Abre mis ojos Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte Y yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Y yo quiero verte Y yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Y yo quiero verte Y yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Y yo quiero verte Y yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, 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 santo 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 Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo ¡Gracias!